Hola, hola, ¿cómo estás? En este video te voy a explicar cómo ganar dinero haciendo dropshipping en Chile, en este 2024. Así que comencemos. Bueno, bueno, te comento que ahora para hacer dropshipping en Chile ya no necesitamos apalancarnos de Alibaba o de Aliexpress, ya que esos productos demoran mucho en llegar al país, como 30 días, 25 días, y el cliente pues de cierto modo se desanima, ya no quiere, etc. Entonces es mucho tiempo que la persona tiene que esperar. Así que ahora existe el tema de dropshipping. Dropshipping es una plataforma donde vas a encontrar muchísimos proveedores, y esos proveedores, te comento que se encuentran en el mismo país de Chile, se encuentran en el mismo país, y por eso es que los productos pueden llegar de 2 a 5 o a 7 días hábiles, ya no tienen que esperar 25 o 30 días, y por eso está súper chévere hacerlo directamente por aquí, porque aunque tú no seas de Chile, puedes hacer dropshipping en Chile. Entonces, eso es lo súper bonito, lo súper chévere, y te comento que obviamente Dropy también está en otros países, en este caso vamos a enfocarnos en Chile. Y tú, ¿cómo te vas a registrar? Te vas a registrar con el link que dejo directamente en la descripción, con ese link, y te va a llevar a que te registres, registrarse es totalmente gratis, ok, entonces acá obviamente tiene que ir tu apellido, tu nombre, acá cambias el código al código de Chile, esto, del número, y ahí obviamente tiene que ir tu número, tu correo, y una contraseña, te creas y das clic en crear cuenta, y listo, te creaste la cuenta, ten en cuenta de que crearse una cuenta es totalmente gratis. Entonces, ahora ya una vez que tienes tu cuenta, vas a ir acá donde dice buscar productos, y es aquí donde vas a encontrar todos los productos que existen. Vamos por ejemplo acá donde dice todas las categorías, vemos que hay productos de mascotas, de moda, de tecnología, de cocina, de belleza, de salud, de hogar, de deportes, de bebé, realmente hay muchísimos productos. Bueno, entonces una vez que ya estamos aquí en la parte del mercado, lo que tenemos que hacer o lo que podemos hacer es elegir el producto que vamos a comercializar. Entonces, en este caso yo voy a dar el ejemplo con estas zapatillas de lona estilo Converse, y pues qué dice acá, precio proveedor 12 mil pesos, ok, y precio sugerido me dice, mira, yo te sugiero que lo vendas a 15 mil pesos, te sugiero, va a depender de ti si lo vendes así o más. Entonces, obviamente que yo no lo voy a vender a 15 mil pesos, yo tranquilamente lo puedo vender en 29 mil pesos o 35 mil pesos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que yo voy a hacer el envío a esa persona? Voy acá donde dice enviar al cliente. Por eso es que es lo súper chévere de hacer dropshipping con Droppy, porque no necesitas tener capital para comprar los productos, no necesitas comprar primero el producto, no necesitas. Nosotros podemos hacer la estrategia de pago contra entrega. ¿Qué es eso? Que la persona paga cuando recién le llega el producto. Y de cierto modo, esa es una estrategia muy buena, porque así la persona tiene más confianza, y hay muchas personas que piden y piden, porque es pago contra entrega, que pagan cuando ya les llega el producto. Entonces, en cuanto le llega el producto y la persona paga, es ahí cuando recién se paga precio del producto. O sea, vas a pagar, la misma persona está pagando el producto, el costo del producto, está pagando el flete, y además lo que nos pertenece es nuestra ganancia, que aunque esa persona ni enterado, ni enterada estaba de que me está dando a mí, como que la ganancia y eso, ni enterado, pero ha sido bonito, de que tú haces el envío y ya la persona paga cuando le llega el producto. Eso está súper chévere. ¿Y cómo vamos a hacer el envío? Bueno, ya, vamos acá, donde dice enviar. Acá tiene que ir el nombre de la persona, acá tiene que ir su apellido, acá tiene que ir el teléfono, acá tiene que ir la dirección, acá eliges la región y eso, y acá, pues tienes dos, con dos transportadoras, ¿ok? Puedes elegir esta o esa transportadora, y acá vas a copiar el precio del producto. Tú, por ejemplo, puedes hacer el envío con $29,000 pesos, ¿ok? Ya $29,000 pesos tranquilamente, y pues tienes que llenar estos datos para que te deje y desclique en proceder. Entonces, tú haces el envío sin, no, ni siquiera te tocó comprar el producto. Ya la persona paga cuando recién le llega el producto. Realmente está súper chévere esta forma de hacer dropshipping. Entonces, si tú quieres saber más información, sobre todo el tema de cómo vender, las estrategias que hay, te invito a unirte a un grupo privado por WhatsApp, que el link lo vas a encontrar en la descripción. Así que, ¡nos vemos por ahí!